¿Qué tal? ¿Cómo están? Un agrado saludarles nuevamente. Las Cartas sobre la Mesa, su programa que va cada semana por distintas plataformas a través de VTR, su canal Vive, los días viernes a las 23 y los días domingos a las 14 horas por Mundo TV, Mundo Pacífico, por toda la señal de cable de Portomón, Valdivia, Osorno, Puerto Varas y también por todo lo que es el norte a través de las plataformas de Madero Comunicaciones. Tenemos un gran programa hoy día, un programa que va a estar muy marcado por lo que son las contingencias y ya lo que significa la llegada de no solamente la primavera que viene en septiembre, sino que particularmente en términos políticos por el plebiscito y todas las implicancias que eso tiene, la salida de la pandemia, la manera en que lo hacen cada una de las instituciones. Pero antes de poder presentar a quienes nos van a acompañar en este día, permítanme acusar recibo de una carta que nos envía la embajadora de Armenia en Argentina y concurrente en Chile, respecto a un programa que nosotros emitimos y donde teníamos como invitado al embajador Azerbaiyán, quien logró exponer su posición respecto de su país, por cierto, en torno a un conflicto que Azerbaiyán y Armenia mantienen durante mucho tiempo, y donde el objetivo del programa era poder dejar instalado no solamente esa información que viene de primera mano de parte del embajador, sino que también la importancia de los mecanismos internacionales para la resolución de conflictos y la manera en que estos se desenvuelven en el sistema mundial. Dejamos bastante en evidencia de que sí, es un conflicto importante, y para nosotros como Infogate era la oportunidad de poder hacer presente que conflictos pequeños como estos dentro de lo que es el Mapamundi, son relevantes porque estos conflictos se repiten no solamente también en Europa, o en Europa del Este, o Europa Central, sino que también está muy presente en el Medio Oriente, en África, en Asia. Son esos conflictos que colocan un desafío al sistema internacional y donde la cooperación política, el diálogo diplomático, la negociación, son elementos importantes como lo hicimos presente en aquella oportunidad en aquel programa. A este respecto, la embajadora de Armenia en Argentina nos hace llegar su opinión respecto a la importancia que tiene también ver la posición de Armenia, ver lo que significa en todo ello en un conflicto que para ellos es muy importante y acusamos recibo de toda esa información y quedamos claramente muy prestos para poder recibir los aportes que nos puedan hacer llegar en la medida que podamos hacerlo subir a nuestra página. Y en esa perspectiva agradecemos la carta de la embajadora, muy conceptuosa por lo demás, lo cual también apreciamos. Y volvamos a lo que es la situación en nuestro país. En esta oportunidad nos acompañan directos panelistas que ya nos conocemos y que normalmente nos aportan con los antecedentes de información para que usted pueda conversar en su casa. Recordemos que la democracia se construye con diálogo, se construye con conversación, se construye con mirar al país. Un poco la idea es colocar esos argumentos en su hogar aprovechando la pandemia, que dicho sea de paso debemos cuidar. Bueno, saludamos a nuestro panelista ya habitual, Kenneth Pugh, senador de la República. Kenneth, un agrado saludarte nuevamente. Igualmente, Guillermo, muchas gracias y un gran saludo. Bueno, saludamos también a don Alexis Flores, que hoy día está de chaqueta, está muy serio. Él es concejal por la municipalidad cisterna, si mal no recuerdo. Y a su vez también tiene la responsabilidad de coordinar a todos los concejales de la UDI a nivel nacional. Cosa que no resulta fácil, supongo yo, en virtud de, no solamente de que somos todos sergumanos, sino que en virtud de que todos están mirando hacia el próximo mes de abril cuando hay elecciones de concejales y alcaldes. Bueno, y gobernadores que también, que no son pocos los que verían con cierto atractivo poder ser candidatos ahí. Alexis, un agrado saludarte nuevamente. Tienes que conectar el micrófono. Cosa, Belavía. Un abrazo, Guillermo. Sí, gracias. Y en esta oportunidad, alguien que se nos había perdido un poco en el tiempo, pero que ha estado siempre preocupado, no solamente de la política, sino que también de lo que es el quehacer municipal, en alguna manera, de lo que es el quehacer político, y claramente a lo que es el nuevo contexto que está viviendo Chile, lo trae de vuelta a nuestro panel, a lo cual nos agrada muchísimo. Mario Villalobos, un agrado saludarte. Hola, Guillermo. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a ti y a los restos de los panelistas, con quienes tuve la posibilidad de compartir tanto tiempo, programas tan interesantes y agradables. Y obviamente con los auditores, como dice el senador Pío, han ido aumentando. Yo he seguido de cerca la evolución del programa después de que yo tuve que alejarme, por razones laborales. He seguido muy atento a cómo ustedes han ido evolucionando y tengo que felicitarlos porque realmente lo han hecho muy bien. Y es muy importante que se mantengan estos espacios de conversación hoy día, que son en épocas tan complejas, tan difíciles. Así es. Oye, a raíz de esa complejidad que dice Mario, lo que está acá en tu pizarra representa el análisis del país actual, ¿o no? Es un punto de lografico, distintas flechas que hay, ecuaciones. Usted dice, por las rayas que hay ahí en la... Yo dije, hazme una coreografía, por favor, para el programa de mis días. Me senten en la pizarra, por favor, y yo la situación actual, política, y fue lo que hicieron. Ya... Un poco enredados, pero... Ahí yo voy platicando la actividad. ¿Tú sabes qué es lo que has dicho? ¿Perdón? No, bueno, yo creo que tú lo has dicho. O sea, es decir, hay temas de que el ciudadano los ve enredados, los ve complejos. Yo tengo mi tema con la complejidad, yo creo que las cosas complejas siempre tienen explicación. No sean las cosas enredadas. No sé quiénes, cómo lo ves tú, digamos, las cosas enredadas. ¿Estamos tan enredados realmente? ¿Cómo se ve desde el Senado? Yo creo que hay cosas... Hay cosas que... Sí, no, pero son... Son cosas propias de los periodos que estamos. Muchos asocian esto como estamos en un temporal. En los temporales es difícil ver hacia dónde se va, y más aún, si está de noche. O sea, una noche temporal, no se la quiero dar a nadie. Pero siempre después del temporal viene la calma. Yo creo que eso es lo importante y se llega a buen puerto. ¿Qué es lo que nos está ocurriendo ahora? Bueno, muchos en este barco, en este temporal, se están mareando. Entonces, ¿dónde está el no perder? O sea, y aquí yo llamo a la reflexión, y especialmente a la agenda nacional, a ver el problema grande del país y a tratar de no tener agendas personales, que es básicamente cuando la gente se pierde, y trata de buscar algo a beneficio personal en este proceso. Yo no sé mucho de navegación, senador, perdón, Guillermo. Yo no sé mucho de navegación, senador, pero yo creo que en los temporales lo que hay que hacer es bajar las velas y no subirlas, porque a veces los vientos arrecian cuando las velas están desplegadas, no es lo más conveniente, y hay que saber cuándo desplegar las velas y cuándo no. Es cierto, Mario, efectivamente, esa es una de las cosas que uno tiene que entender, que la misma dinámica hace que las cosas se muevan, no hay para qué meterle tanta vela. O sea, lo que yo he hablado, las agendas personales son aquellas cosas que producen muchos daños. La agenda país, la agenda nacional, es la que tiene que convocar y unir. En estos momentos es donde tiene que haber agenda nacional, tenemos que tener grandes temas nacionales con el acuerdo, porque hay mucha gente que lo está pasando muy mal. Lo primero es gente que está con hambre, gente que está en ollas comunes, personas que no saben cómo van a llegar a fin de mes, y los que tuvieron la posibilidad de retirar su 10%, les va a durar un periodo, no les va a durar para siempre. Entonces, es un proceso complejo. Por eso, en la política, en el arte de lo posible, tenemos que articularnos para superar estos puntos. Solo no lo puede hacer nadie. Ni el gobierno, ni el parlamento, ni ninguno de los poderes del Estado. Entonces, tenemos que actuar con más visión de país. Eso es donde, quizás ahí tenemos que ordenarnos un poco. Sí, eso, Alexis, digamos desde el punto de vista local, porque en otros programas tú has hecho alguna referencia a ello, de la relevancia e importancia de poder escuchar lo que está pasando con la gente. Y pareciera ser que en este minuto hay bastante consenso en distintos grupos de la ley respecto a la necesidad de lo que dice el senador Kenneth Pugh en términos de avanzar hacia una agenda país, una hoja de ruta país. Pero pareciera ser que esa hoja de ruta no logra sintonía con lo que pasa con la comunidad realmente. ¿Cómo lo ves tú, Alexis? ¿Está tan enredado como eso? Lo veo tal cual lo estás presentando tú, con agendas más bien políticas que nada tienen que ver con lo que aspira la ciudadanía, bien lo dice el senador, en cuanto a la realidad del Chile actual, del Chile que espera otras cosas. Yo lo dije la semana pasada, lo vengo repitiendo como papagayo hace un mes. Qué bueno que está Mario, porque tengo hartas preguntas para hacerle a Mario en virtud de su hoy día trabajo. Él está liderando todo un trabajo en la atención primaria, en una municipalidad. A mí me llama mucho la atención, Guillermo, la cantidad de gente hoy día que tenemos, particularmente en la región metropolitana, en la calle, estamos en una situación de pandemia. Me llama la atención, lo dijo el senador, las agendas políticas. Hace cinco meses había una presidenta de una institución tan seria como es el Colegio Médico que reflexionaba sobre el proceso plebiscitario que estaba fijado con anterioridad. Había una fecha establecida y hubo que correrlo. En virtud, particularmente, de los casos que habían sido trazados en ese momento, que eran bastante pocos, no superior a dos mil personas, y se traslada a un proceso plebiscitario. Y hoy día, esta semana, sale con un despatajo inusual, llega y dice no, mire, este tema está totalmente controlado, vamos, hagamos plebiscito, no hay ningún problema. Entonces, siento que las agendas políticas no dicen o no tienen relación con la ciudadanía. Y yo lo dije la semana pasada, lo vuelvo a repetir. No sé, no sé si la política en nuestro actor, yo soy actor político, no sé si nosotros estamos hoy día pensando en cuál va a ser la participación ciudadana en un plebiscito que yo lamentablemente creo que va a estar sin punto, en un plebiscito a una fecha bastante especial, con brotes de coronavirus no menores dentro de la población, dado, y cierro con esto, Guillermo, la cantidad de gente que está en la calle. Ese es el punto. La misma región metropolitana, la región del Biodío, hoy día están teniendo números que van al alza. ¿Qué va a suceder? ¿Cuánto nos va a costar? ¿Cuántos meses nos vamos a demorar en poder acotar y abrochar este nuevo brote? Y esa es una pregunta que el doctor Villalobos podría quizá ayudarnos, desde la mirada municipal, desde la mirada, como experto en salud, y por de pronto aquí con el senador, acogemos el tema. O sea, hay una preocupación que yo me sumo a lo que ha dicho Kenneth. Exactamente. Mario, después de ver como tu pizarra ahí atrás con todo lo que es la perspectiva, lo que viene, ¿cómo está tan enredado realmente o no? A ver, quiero ser bien honesto, una de las cosas que más ha enredado la discusión en torno al coronavirus ha sido, lo he dicho varias veces, la cantidad de opiniones que hoy día están sobre la mesa al respecto. Hay mucha gente opinando sobre el coronavirus, sobre la pandemia, gente que no sabe mucho, que no conoce mucho. Entonces, hoy día, opinar con certeza es bastante complejo, porque te van a dar de un lado o de otro. Creo que es bien difícil. Yo, no tenemos una bola de cristal para saber cómo se va a comportar de verdad el virus, porque ha sido bien errático su comportamiento, no solamente acá, sino también en los países donde ya ha pasado, como en Europa. Hemos visto países que no tenían, como Australia y Nueva Zelanda, y que aparecieron con brotes. Entonces, donde había mucha gente que se jactaba, que debíamos imitar a esos países porque les iba súper bien, lo habían hecho súper bien. Y vemos que no, que la forma en que se comportó el virus allá es distinta a la que se ha comportado en otros países. De verdad, a mí me preocupa. Lo complejo es, ¿qué vamos a hacer para evitar contagios durante el periodo? ¿Qué vamos a hacer para detectar, vamos a dejar votar o no vamos a dejar votar las personas que están contagiadas? ¿Y qué vamos a hacer con las mesas, los vocales? ¿Cómo vamos asegurando que los vocales, no tengamos vocales, estén asintomáticos, o les vamos a hacer exámenes antes a los vocales? ¿Cómo lo vamos a hacer para tener seguridad de que efectivamente no hay riesgo? Pero tenemos el problema político que, al parecer, esto ya es una moneda que esté echada, que hay que hacer el plebiscito, no hay vuelta atrás. Es muy complejo. Yo creo que lo más probable, y lo dice muy bien Alexis, que de acuerdo a lo que hemos visto los países europeos y por la cantidad de gente que hay en la calle, podemos aventurar, porque es una hipótesis, que efectivamente podríamos estar en septiembre, octubre, con un nuevo brote. No sabemos lo que está pasando. A mí me llama profundamente la atención, eso en todo caso, y no puedo dejar de mencionarlo, que mucha gente, entre ellos gente del rubro de la salud, que exigen trazabilidad, y que critican al gobierno por la manera en que han hecho las cosas, que son muy lapidarios en su juicio, para este tema consideran que no hay ningún problema, que echemosle para adelante, porque no hay ningún riesgo para nadie. No, la preocupación yo creo que es real. es real, y hay que buscar la fórmula, si ya se decide hacer el plebiscito, van a tener que buscar la fórmula 1, para asegurar la participación de todos quienes quieran hacerlo, dependiendo de sus condiciones de salud, porque no podemos decirle a un paciente, usted está, lo siento, usted tiene PCR positiva, no puede votar, se tiene que ir en su casa, porque eso no invalida inmediatamente el proceso. Hay que ver cómo lo vamos a hacer, y asegurar que la gente que va a ir a votar también tenga certeza de que no va a correr riesgo. Es bien complejo, no me gustaría estar en los zapatos, quienes tengan que tomar las decisiones. En eso caemos en un doble discurso profundo, Guillermo, yo no sé en el Senado, en la Cámara, qué está sucediendo con eso, porque durante cinco meses, y lo podemos comentar acá, las penas del infierno para quienes salían con COVID positivo, esto fue noticia a nivel nacional durante semanas, señores que iban en el supermercado, personas que andaban haciendo distintas actividades con coronavirus. Oye, y lo que dice Mario, para el plebiscito, ¿vamos a llevar gente con coronavirus a votar? ¿Vamos a tener mesas especiales? ¿Logramos entender lo que el coronavirus hace tres meses o dos meses? ¿Quién estaba, particularmente la izquierda de este país, sacándole la mugre al exministro Mañalich, mintiendo, diciendo que la situación de la red asistencial era caótica, que había caído la red asistencial a nivel nacional? Oye, pasó la primera ola, y Mario, yo felicito a la gente de cada servicio, de cada hospital, porque lo hicieron de manera notable, brillante, con un amor por Chile y por nuestra comunidad, impresionante. Pero para el plebiscito, todo eso se olvida. Hay que llevar a cargar ovejas, porque el mundo se va a acabar. Esa irresponsabilidad es lo que yo vengo diciendo hace un mes, esa irresponsabilidad, esa incoherencia, ese doble discurso político de una izquierda que la ha hecho muy mal en el último año a Chile, es la que yo he condenado en este programa, Guillermo. Así es, Guillermo. Bueno, ahí yo creo que poco a poco se instala un tema de polarización, en torno al plebiscito justamente, con una izquierda que aprovecha todo espacio, una derecha que también intenta instalar sus propios pilares dentro de esto. Es tan así en el Senado, Kenneth, porque uno de los temas del plebiscito, y permítame antes que te dé la palabra, Kenneth, el plebiscito es el resultado de un acuerdo político para superar un conflicto que estalla el 18 de octubre del año pasado. Ese acuerdo político lo sellan los principales partidos, digamos, que están en el Congreso, donde el Frente Amplio está, es decir, estar por una parte, porque luego tiene una posición dual respecto entre que apoya o no apoya, pero que definitivamente estaba para el 26 de abril, y en virtud de la pandemia, como se ha explicado, queda, digamos, el postregado para el 25 de octubre. Una fecha que pareciera estar así, conmarcada a fuego, pero que la verdad que en política, digamos, nada está a fuego, salvo que es, digamos, se puede postregar nuevamente. El tema está en que todo el mundo pareciera ser, o no todo el mundo, en las redes sociales, la minoría intensa, se instalan como el plebiscito, como una suerte, de que si no hay plebiscito, no hay país, independiente al resultado, que gane el apruebo, gane el rechazo. Y se instala además el tema, que es el más serio, que es el tema de la legitimidad. O sea, ¿qué legitimidad puede existir? Si efectivamente va poca gente a votar, si efectivamente no se logra el acuerdo en el Congreso, que está bastante avanzado respecto a los límites del gasto y la necesidad de acreditar el origen de las platas para las campañas, si efectivamente hay discriminación en la fila, porque alguien dice que esa persona tiene COVID y todos no dejan de votar, con los vocales apoderados, etc., como ya se ha puesto. ¿Cómo se, digamos, ¿está eso tan polarizado en el Senado, Kenneth, o cómo lo ve tú desde esa perspectiva? Bueno, este es un tema que trasciende al Senado. Lo primero que tenemos que entender es que nace, como muy bien tú señalas, un acuerdo por la paz y la nueva Constitución. Y el acuerdo por la paz, yo quiero recordar, se cumplió no porque fuera parte del acuerdo, porque llegó la pandemia. La pandemia le puso pausa al país, una pausa estratégica. Entonces, tenemos que agradecer a la pandemia esa parte. Lo segundo, efectivamente, no se puede cambiar la fecha, porque es un tema constitucional. Por eso, ni siquiera el Ministro de Salud, ni tampoco el CERVEL, pueden cambiar la fecha, porque tenemos que hacerlo como reforma constitucional. Entonces, obviamente, eso va a odecer a algo que tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que por eso estar muy informados de qué es lo que está pasando, ver bien las implicancias que tiene, y si efectivamente no se dan las condiciones, vamos a tener que hacer, tal como lo hicimos en abril, un movimiento. Pero por lo pronto, no. ¿Qué es lo que viene, de acuerdo al cronograma, el inicio del proceso de la propaganda, de las campañas que tienen que existir? Que tiene que estar bien regulado, porque tiene que haber legitimidad. Y la primera parte de la legitimidad está en los costos. ¿Cuánto va a costar? Y ojalá tenerlo muy claro y poner límites. ¿Para qué? Para que las personas sepan que no se va a abusar, de que no van a haber nuevamente gente que esté haciendo cosas indebidas. Entonces, fijar el límite. Lo segundo, que se está discutiendo para la legitimidad, es cuánto porcentaje de personas debieran al menos participar, porque si no va nadie a votar, y finalmente por unos muy pocos decidimos cambiar una constitución, tenemos un problema. Entonces, ¿cómo vamos validando con legitimidad este proceso? Ya sabemos que la violencia, por lo pronto, lo está controlando la pandemia, pero también queremos que se respete el acuerdo. Tiene que haber legitimidad para que las personas informadas, sin temor, sin presiones, puedan concluir. Y finalmente, está un tema no menor, que es el CICES. ¿Mantienen los contagios? ¿Qué vamos a hacer con las personas positivas? ¿Cómo un local va a poder ser ocupado? ¿Los votantes, los votos mayores, que le tienen un temor reverencial, y que ellos mismos me han dicho, mire, para mí esto es o vivir o votar? O sea, tengo que elegir, o vivo o voto. Bueno, esos son los temas de fondo que tenemos que hacernos cargo porque es un proceso importante. Pero, lo que yo quiero dejar es que lo estamos analizando, de hecho, en el Senado se está discutiendo varias reformas que van por este lado. Poner límites al financiamiento, se está viendo también con una moción de cinco senadores de Renovación Nacional, poner un piso mínimo para poder hacer valio con participación, y también tenemos que ver si va a ser necesario ajustar la fecha o no. Pero, obviamente, va a depender de la data. Y aquí viene lo que decía Mario muy bien, la capacidad diagnóstica que tenemos, la capacidad de seguimiento que se tiene, la capacidad de uso de la residencia sanitaria, y ya eso ya se maneja. De hecho, si hay algo que ganamos fue la capacidad para mejorar la política pública en base a evidencia, a datos. Y eso le hace muy bien al sistema porque necesitamos más data y menos guata. O sea, no estar reaccionando a lo que nos guste, a lo que sean las preferencias, a lo que les conviene a algunos grupos, sino que sea lo mejor para el país. Es un tema, entonces, de país que tenemos que enfrentarlo con esa visión, pero sí en el Senado existen las personas que tienen la capacidad para poder verlo con esa tranquilidad y esa forma. Mario, ¿cómo se ve ahí dentro de todo lo que tú tienes? Porque tú estás en contacto directo con la comunidad. Mario está en la reina. a Alexis le hizo toda la presentación respecto a la labor que está haciendo en esa zona. ¿Cómo se ve, Mario? ¿A qué te refieres? ¿La mirada de la ciudadanía? Sí, ¿a la mirada de la ciudadanía? Claro, o sea, ¿no es que finalmente es tan importante? Ha sido bien cambiante, ¿ah? Porque tenía razón el Senado, o sea, hay un grupo de personas que lo ven con un terror el tema del COVID y con mucha razón, principalmente la gente, los adultos mayores, porque efectivamente la letalidad de esta enfermedad en ese grupo etario es muy alta. hay un grupo de personas que la necesidad de salir a trabajar y mantener su sustento para su grupo familiar les hace bajar un poco la guardia y hay otro grupo que es francamente responsable que no le importa absolutamente nada y que le da exactamente lo mismo. Hay distintas, hay distintas miradas, depende cómo los afecten y nosotros tenemos que lidiar con todo. Yo lo único quiero decir que en el tema de la votación nosotros, a mí, básicamente me corresponde dar mi mirada sanitaria, yo no pido si de hacerse o no de hacerse, si de correrse o no de correrse, yo lo único digo, ojo, desde el punto de vista sanitario, esta es la situación que tenemos, esto es lo que está pasando, los que tienen que tomar la decisión que hoy día está en el ámbito político, tómenla, pero por favor no dejen de mirar esto porque esto es lo que está pasando y efectivamente nosotros sabemos perfectamente que el país no saca el 25 octubre, el país sigue viviendo, por lo tanto, perfectamente, una constitución que ha estado 30 años puede esperar uno o dos años más si es necesario para hacerla, de modo que, porque lo que se busca y lo dice muy bien el senador es un acuerdo por la paz y que tengamos una constitución que represente a una gran mayoría que sea transversal, que representa a todos lados y que perdure muchos años, que es más o menos los 30 o 40 años más, por lo menos que habitualmente es lo que dura la constitución en este país, o sea, se supone que esa es la idea, pero la situación hoy día está compleja, la gente, yo lo veo, a mí me preocupa mucho porque lo vimos el lunes cuando levantaron la cuarentena en Santiago Centro y fue impresionante cómo salió la gente, yo no lo entiendo, tienen que salir a trabajar, pero fueron muy pocos precavidos, muy pocos responsables consigo mismos y con su entorno, entonces es complejo, es una situación bien difícil. No, muy difícil, la verdad que se ha dicho, es muy difícil, yo diría, por favor no me responda porque tenemos que ir a una pausa, pero creo que se nota, yo diría, el distanciamiento que hay entre el quehacer municipal con lo que hace el gobierno central, es decir, la responsabilidad cívica en realidad necesita una comunicación muy directa entre ambos mundos y probablemente eso es lo que no se ha conseguido, pero esos son temas que vamos a abordar al regreso, nos queda todavía el cambio de gabinete, nos queda todo el tema del confinamiento, recuperación económica, una serie de cosas. A ustedes que nos están siguiendo cada semana, les recordamos que nos pueden seguir en YouTube, en Facebook, estamos en Instagram y en todas las plataformas la verdad, donde podemos ir mostrando lo que estamos haciendo como un hipogáter y particularmente con las cartas sobre la mesa. Mundo Pacífico también en nuestro programa los días sábados a las 10.30 y 6.30 horas, el canal Vigle de BTR, lo hacen los días viernes a las 23 horas y domingo a 14 horas, se transmite también en la red Madero en el norte de Chile y nos acompañan como ya es habitual a Auro Jullería, donde el oro se ha ido para la nube. ¿Quién quiere que le diga? ¿Por qué? Porque frente a la incertidumbre claramente mucha gente se va y se aferra al oro y mucha gente ve en el oro también una forma de poder capitalizar o ahorrar. Y para quienes se están ya pensando en cómo enfrentar el retorno a una suerte de pequeña recuperación, bueno, Toto, con unas mochilas, maletas, accesorios, www.toto.cl, www.jollerías.auro.cl, lugares donde los invitamos a visitar. Vamos a una pequeña pausa y volvemos. Ya volvemos. Estamos de vuelta. Estamos de regreso a las cartas sobre la mesa, un programa que, como ya le hemos señalado en varias oportunidades, intenta colocar información o puntos de vista para que usted tenga mejor argumento para conversar. La democracia se construye con el diálogo, se construye con la búsqueda de acuerdos, pero no puede haber acuerdos si no hay diálogo. Y estábamos conversando sobre lo que es el plebiscito de la pandemia y señalábamos antes de ir a la pausa de que uno de los temas es que uno, como ciudadano, mira el esquema político y el gobierno central pareciera estar desconectado a los municipios o quizás al revés. Los municipios aparecen desconectados del gobierno central. recién, en la semana, de hecho, el día jueves, el día miércoles recién pasado, en Punta Arena se decretó una reversa que siguió a condiciones anteriores por aumento de los contagios, pero el intendente no supo ni fue considerado. Entonces, la relación entre los gobiernos regionales, comunales, con el gobierno central parecía ser un déficit importante porque finalmente no se produce responsabilidad cívica, más allá de quienes sean los alcaldes que están ahí. ¿Cómo se ve eso de Mario, digamos, desde la perspectiva de Santiago, de la reina, cómo lo visualizas tú que además tienen contacto con bastantes personas? A ver, quiero ser políticamente incorrecto al decir esto porque es bien complejo. Porque tiene que ver también una manera como funciona el sistema de salud en Chile. ¿Ya? Ya. La verdad es que nosotros tenemos dos sistemas, dos subsecretarías, hay un ministerio central y dos subsecretarías, uno de salud pública que es la encargada de dictar las políticas públicas en general y fiscalizar. Y la otra es la subsecretaría de ARD que es quien tiene por función ejecutar los planes de salud del gobierno. Y por razones que escapan a la responsabilidad de los municipios y lo que nosotros sabemos, lo primero que tuvimos nosotros fue un distanciamiento muy importante entre el gobierno central y los municipios, ¿ya? Que tiene que ver con la historia en que se ha desarrollado siempre la salud. La salud se ha visto como municipalizada, por lo tanto, los hospitales, yo fui jefe de gabinete del ministerio, por lo tanto, lo sé bastante bien, parecía ser que la salud llegaba hasta los hospitales y ahí se terminaba, ¿ya? Y la atención primaria no pasaba más ya la responsabilidad que de entregar los recursos y tal las políticas para ver los funcionamientos de los centros de salud. Pero el Ministerio de Sociedad no tenía un contacto directo de lo que pasaba realmente, cómo funciona la atención primaria a nivel territorial, los centros de salud comunitarios, los CEFAM. Entonces, cuando llegó la pandemia esto se mantuvo y fue muy lamentable porque efectivamente yo trabajando en un municipio les puedo asegurar que si ese primer contacto se hubiese dado rápidamente, tal vez, tal vez, tal vez, porque no sabemos tampoco, yo no lo puedo asegurar, es una hipótesis, tal vez el resultado hubiera sido distinto, no lo sé, pero hubo un distanciamiento ahí que afortunadamente se ha ido corrigiendo durante el tiempo y hoy día la relación entre el gobierno central sobre todo a nivel ministerial y los municipios bastante más cercanas, más expeditas y eso es muy bueno. Sin embargo, sigo teniendo algunas críticas con respecto a la trazabilidad que baja por salud pública y no baja por redes porque la forma en que nos comunicamos no tiene que ver con desconfianza ni las relaciones entre los funcionarios en los superiores jerárquicos de nosotros sino que más bien la bajada de los programas a través de su Secretaría de Red ya estaba aceitada, era una máquina aceitada que funcionaba que funciona sola porque así se ha hecho por años, por décadas entonces es muy fácil entonces hacerlo a través de salud pública es un poco más complejo y ese trabajo se ha hecho un poco más demoroso y subir la información ha sido muy difícil porque efectivamente nosotros los municipios básicamente yo puedo hablar por el caso mío cuando empezamos con esto de la trazabilidad de la pandemia nosotros comenzamos a atrasar inmediatamente ¿qué significa atrasar? significa una vez detectado un caso índice un caso positivo verificar inmediatamente al entorno de ese caso para ver si había personas que estaban enfermas y hacerle el seguimiento médico que necesita que haga caso positivo y eso nosotros lo hicimos desde el primer día nunca dejamos de hacerlo entonces eso ha complejizado un poco las cosas pero hoy día yo tengo la esperanza creo que la subsecretaría de redes con el tema del hospital ustedes se dan cuenta nunca llegamos a lo que se decía el dilema ético que se va a producir cuando lleguemos al tema de la última cama y es un hecho real que eso no se produjo sin embargo no había otras dificultades y con el ministro Paris la relación es bastante expedita por lo tanto yo creo que vamos a ver si se producen esta acomodo necesario que hoy día igual se requiere para enfrentar lo que se viene porque la pandemia ya pasamos el primer PIB y lo más probable es que tengamos un segundo pero el trabajo que se ha hecho a nivel de territorio la atención primaria ha sido extraordinario la gente se ha sacrificado de una manera increíble han estado ahí yo siempre he dicho la primera línea en esto no fue los hospitales que hicieron un trabajo magnífico yo no tengo ninguna duda de eso un trabajo estupendo abnegado de mucha entrega pero en la atención primaria fue duro y lo que se viene ahora después cuando termina la pandemia con todos los pacientes crónicos que están descompensados porque no se han hecho los controles habituales nosotros vamos a tener a nosotros si se acaba la pandemia el lunes yo les aseguro que vienen los seis próximos meses van a ser igual de intensos para nosotros porque lo que se nos viene con los pacientes crónicos va a ser muy complejo eso va a ser complicado además recordemos que entre todo lo que se ve de pospandemia una de las cosas que es evidente que va a cambiar en el futuro es la focalización de los recursos en el sistema de salud yo creo que la atención primaria va a tener una importancia más allá que relevante una atención primaria que va a tener que estar digitalizada asociada a una mayor cercanía con la población ser más preventiva yo creo que algo de eso también tiene que ver con el gobierno digital con todo esto de poder tener digamos el gobierno conectado absolutamente que es una cosa que tú has estado impulsando junto con el gobierno junto con otros parlamentarios bueno sí efectivamente esa es una necesidad país como muy bien decía Mario el 85% de todo lo que se tiene que realizar en temas de salud se hace en la atención primaria de salud la atención primaria de salud es la que está en contacto con las personas es donde tenemos que poner el gran esfuerzo pero hay que poner tecnologías también no podemos hacerlo a mano en planilla Excel y con medios precarios y tiene que estar conectado con los segundos y los terceros niveles en los sistemas de referencia y contrarreferencia esto que pareciera ser medio técnico es la esencia es la que permite efectivamente que el gasto en salud se pueda focalizar y no se pierda innecesariamente quienes demandan salud son los médicos el médico indica los exámenes que se tiene que tomar el destino y por eso las personas cuando pasan del nivel primario al secundario al especialista o al tercero al hospital tienen que ir y volver regresar no quedarse en el otro sistema y esto se hace con datos y datos que tienen que estar con seguridad el lenguaje que se ocupa para intercambiar información en sistemas de salud es el HL7 pero antes de instalar el HL7 se necesita instalar una plataforma de interoperabilidad que dé y esto es bien importante confianza digital confianza que los datos van a ser cuidados especialmente los datos sensibles en los temas de salud hay datos muy muy sensibles ¿qué es lo que necesita Chile entonces? primero construir esa plataforma de interoperabilidad que va a dar certeza jurídica a los actos digitales del Estado de las personas personas naturales y jurídicas y también de los dispositivos los dispositivos las máquinas y en salud están conectados a la internet y son también los que pueden entregar un examen erróneo que no corresponde a la persona entonces ¿cómo se hace para evitar que tengamos problemas digitalizados? la única forma de hacerlo es digitalizando y ahí tenemos una tarea gigantesca en todos los países del mundo que han logrado resolver el tema de la digitalización en salud el resto sale fácilmente lo más complejo es la salud ¿y por qué? tú te equivocas en una receta y puedes matar a una persona o sea en la práctica aquí está la prueba que es la más importante las tecnologías tienen que girar y servir a las personas y las tecnologías en salud son las que tenemos que invertir y desarrollar ahora yo siempre creo y digo que las actrices hay que aprovechar son oportunidades muchas veces ahí en salud puede ser una oportunidad muy oportuna en el minuto nosotros llevamos casi dos décadas intentando colocar una ficha electrónica en los hospitales ¿no? y de modo que hable la atención primaria con la secundaria los pacientes de atendida en el consultorio va al hospital y en el hospital le hacen todos los exámenes de nuevo porque no tienen confianza porque no tienen le toman la radiografía de nuevo porque no tienen a la vista la radiografía que le toman la atención primaria no tienen a la vista la ficha muchas veces hay algunas excepciones pero la mayoría en los casos o un paciente que se atendió en los hornos se enferma en la rica y el doctor tiene que hacer todo nuevo porque no tiene a la vista la ficha que tiene en los hornos no es sencillo es bastante difícil pero una de las cosas que lo decía así en el senador lo difícil de esto porque una cosa son las tecnologías pero lo más complejo sobre todo en salud ayer en que trabajamos por año en esto es el cambio de la cultura cambiar la cultura del paciente y cambiar la cultura de los funcionarios cambiar la cultura la segunda es terrible para que vayan y sean capaces de hacer de ingresar una ficha cambiar la ficha de papel a la ficha electrónica ha sido súper complejo porque la ficha electrónica es una ficha que tiene mucho mayor control por lo tanto también ya nos cuentan muchas personas con el talonario firmado que quedaba ahí y cualquiera usaba la licencia no porque ahora hay que poner la huella o sea el que hace la ficha asume la responsabilidad de la licencia cuando coloca la huella entonces no cambiar la cultura es súper complejo pero estamos en una situación súper especial yo creo que y senador se lo paso como dato yo estoy convencido que lo primero que hay que hacer lo primero que hay que hacer en el tema de la digitalización es controlar a los pacientes crónicos a distancia hoy día existe la tecnología para algún paciente crónico que son los que además los que cuando se descompensan llenan las urgencias y provocan que los pacientes menos graves tengan que esperar 12, 13 horas y terminamos con las ambulancias retenidas en las servicios urgencias hospitales hoy día existe la tecnología para que un paciente en la mañana se levante que controle su peso su leucemia su hipertensión con un aparato que sea capaz de avisar al centro que prenda un alarme y diga ¿sabe qué? don Luis de la Villa La Reina o la señora Luisa de no sé Dos Andón está incompensada por favor mande inmediatamente un equipo a verla y evitamos que sea paciente o sea vecino termine en un servicio de urgencia esa tecnología existe esa hay y yo creo que si somos un poco menos ambiciosos y empezamos por ahí yo creo que podría ser un gran salto desde el punto de vista tecnológico él es el mirado que hay mucho que hacer o sea tecnología que si ahora los municipios están en condiciones de poder cooperar a este cambio cultural porque digamos finalmente lo hace FAM finalmente los recursos del municipio llegue un alcalde y crea su propia corte por los años que esté ahí si es que no es reelectro o los cuatro primeros o los ocho y yo creo que hay voluntad de los municipios para avanzar digamos en todo esto Alexis ¿cómo lo ves tú? porque tienes una visión no solamente de la Ceterna sino de todo el país en este tema quiero abordarlo desde desde la dos miradas desde lo que ha dicho el senador y lo que está diciendo Mario y tratar de de cruzarlo yo quiero hacer un recordarle al panel que cuando parte el gobierno del presidente Piñera el primer ministro de salud doctor Santelice su caballo de batalla fue el famoso hospital digital yo creo y soy un convencido de que si eso hubiese avanzado particularmente desde la APS como muy bien lo dice el doctor Villalobo particularmente en la APS en tiempos de pandemia hubiésemos notado como país un proceso de adelanto pues yo le quiero decir Guillermo que hay zonas en Chile particularmente en el sur en donde este este programa esta idea de del ministerio de salud se logró concretar se logró abrochar avanzó en pandemia hubo muchos casos que fueron atendidos a través del proceso digital que bien hablaba el senador Più entonces cuando usted me dice los municipios yo le digo los municipios hace mucho tiempo han estado abordando este tema bien lo dice usted Guillermo desde la mirada del alcalde de turno por de pronto y ahí viene el otro tema en donde yo quería entrelazarlo cuando parte la pandemia claro el mundo municipal es visto como un mundo en donde hay operadores políticos en donde está el alcalde en donde como bien lo dice usted un tipo es un rey de un determinado de una determinada zona y se fueron cerrando puertas ahora yo creo que hay un pequeño problema y que persiste hoy día que al mundo municipal no se le ha abierto la puerta y no se le ha escuchado todo lo que debiera hacer yo lo escuchaba de la persona que es alcalde de la cisterna en el consejo el día martes un hombre que es del PPD que lleva 20 años sentado en el sillón edilicio de la municipalidad de la cisterna y ellos como grupo alcaldes de la zona sur fueron a hablar con el ministro París para plantear inquietudes de APS que vienen desarrollándose durante estos últimos cinco meses y cierra esta conversación señalando el tema de la trazabilidad que partió de buena forma pero entiendo y ahí Mario que es director de salud nos podrá comentar de mejor forma él hace una denuncia en donde señala que desde el ministerio de salud hay una situación complicada porque le están cambiando las reglas del juego en el último mes le sacó la mugra al gobierno que es algo que le hace muy bien el alcalde de la cisterna pero señalando al final desde el mundo municipal que hay una brecha en el último tiempo en donde se pide hacer cosas pero no llegan los recursos necesarios o son insuficientes más bien y por otro lado las directrices como lo dice Mario Villaló de el Minsal chocan entre sí por un lado la APS manejada por la subsecretaría de redes asistenciales desde la división de atención primaria y por otro lado la mirada en este caso de la Ceremia que está ligada más bien y liderada por la subsecretaría de salud pública entonces en esta falta de conversación se producen estas situaciones en donde las cosas no ocurren en lo municipal pero pero yo le quiero decir que dentro de este mundo de las alcaldías de las municipalidades del ejercicio local durante mucho tiempo se ha avanzado en temas más bien de carácter digital claro de salud son mínimos son mínimos sí no eso eso es concreto de alguna manera yo creo que en lo que tú estás conversando Alexis digamos esta suerte de desencuentros incoherencias incluso por algún grado de mala fe de repente por algunos de los actores en definitiva se va perdiendo la sintonía con la ciudadanía en el senado ¿de qué manera se toma contacto con ese sentido ciudadano? Guillermo perdóneme le quiero poner solo un ejemplo solo un ejemplo para comentárselo a Kenneth que no tiene que ver con lo digital pero que tiene que ver con algo bastante más precario que es y doctor Villalobo la entrega del remedio al adulto mayor usted sabe que hoy día desde el municipalismo algo tan simple como eso resultó resultó súper eficiente particularmente para nuestros nuestros abuelos nuestras abuelas que no podían salir de las casas y eso se logró gracias al aporte que hizo el ministerio de salud en aportes suplementarios para temas de traslado de remedio bueno son las cosas que van quiero hacer un alcance antes que van del senado porque es muy importante lo que acaba de decir porque dijo algo tan sencillo como entregar los medicamentos a domicilio le quiero decir a concejal Flores que no es nada sencillo que es muy pero muy pero muy complejo es muy difícil requiere una logística una logística inmensa porque porque de verdad es mucha gente son distintos son distintos medicamentos hay muchos pacientes que están polis medicados por lo tanto requiere una logística tremenda es muy complejo esa casa se puede pero es complejo gracias Mario es muy bueno la gente lo agradece muchísimo no lo digo que es complejo claro es que ahí estamos yo creo que el tema de fondo que está acusando todo nuestro programa es la sintonía con la ciudadanía entonces ya los municipios hacen su parte con la complejidad que tú dices Mario con la necesidad y que hayan los recursos que haya combinación dentro del sistema de salud en este caso y eso se aplica a educación se ha aplicado a las públicas tuvo que haber una pandemia para que eso que yo digo que es simple porque la ciudadanía te lo agradece mucho la URTU mayor te lo agradece mucho hoy día las municipalidades de manera transversal lo han podido hacer hasta antes de la pandemia pongo ejemplos como el de las condes el del alcalde Carter que tenía toda una operativa o operatividad para entregar remedios hace cuatro años hoy día lo vemos de manera transversal pero eso lo entregamos a todos primero en entregárselo a todos los usuarios de nuestro centro de salud solo fuimos los primeros eso lo entregamos a todos crónicos que van al consultorio de todas las edades entonces ahora el tema está ahí insisto o sea bueno ¿cómo se hace la sintonía con la ciudadanía y cómo se hace del Senado porque finalmente en el Senado se hace la ley en el Senado en el Senado junto a la gama de diputados por supuesto pero el Senado es una parte importante porque es el que facilita que finalmente el diputado apruebe y se haga una ley el diputado no puede sacar leyes sin que el Senado apruebe en consecuencia el Senado bueno ¿cómo se conecta con la ciudadanía? ¿los senadores están conectados? ¿hay una lógica respecto a eso? ¿Quién es? Mire, ese es el tema más desafiante especialmente cuando cambió la circunscripción el distrito electoral de un senador es gigantesco en la región entera yo represento a una región que va desde Rapanuí desde la isla Pascua pasando por el archipel Juan Fernández hasta los Andes o sea en distancia es la misma distancia que hay de Madrid a Moscú o desde San Francisco a Nueva York eso es más o menos para poner en contexto el por qué uno se tiene que mover 38 comunas con casi 2 millones de personas el tema es que físicamente es muy difícil por lo tanto las semanas distritales o territoriales que uno puede tener y que hoy están sorprendidas por la pandemia no nos permiten y para eso sí necesitamos usar la tecnología ¿qué propuestas concretas? lo primero vamos a cambiar el esquema de comunicación a comunicaciones estratégicas multiplataformas se va a tomar una persona en un cargo nuevo el Senado tiene además la televisión del Senado con productos muy importantes uno de ellos por ejemplo el Congreso del Futuro que genera conocimiento y agrega pero lo más importante es un proyecto de ley que presentamos con el senador Jaime Quintana siguiendo la experiencia británica de las petitions las petitions es la forma en que tú abres a la ciudadanía no solo el opinar sino que el obligar a que ciertos temas se tengan que discutir en sala y algunos de ellos concluyan en proyectos de ley esta es una experiencia muy valiosa que yo creo que la podemos perfectamente adaptar a nuestro país y permitir que esto fluya por lo pronto lo estamos haciendo con un sitio web que se llama senadorvirtual.cl y yo quiero hacerle un poco de marketing también a lo que estamos haciendo Senador Virtual es una iniciativa que se está haciendo en el marco académico que se puede medir está trabajando en la Universidad de Harvard con la Universidad Adolfo Ibáñez es un proyecto muy interesante que ha permitido también participación ciudadana activa incluso en el tema del manejo de indicaciones o de propuestas o sea no solamente tenemos que vincularlo en los temas que son propios de una región sino de los temas que son país y ahí abrirlo y abrirlo a Chile entero la tecnología más este cambio de buscar un método para que la gente pueda participar de verdad no solo eligiendo las ciudadanos eligen a quienes los van a representar los senadores están ocho años para que puedan trascender al gobierno turno lo cual le da más continuidad sino que hacernos cargo del día a día de las prioridades y ahí la tecnología ayudar ojalá usando estos apoyos que te mencionaba anteriormente y el modelo nuevo de las petitions siguiendo muy de cerca lo que hizo el Parlamento Británico que creo que es algo que a Chile le haría mucho pero eso también requiere saber si la ciudadanía está en condiciones de poder aprovechar todas las herramientas porque en el fondo son herramientas que se ponen a disposición de los ciudadanos pero estos ciudadanos cuando lo vemos en su comportamiento en la pandemia y dicho sea de paso no solamente en Chile si basta de ver lo que pasó en España Alemania Francia como varios otros países donde el desconfinamiento finalmente deja en evidencia una sociedad que no hace caso a la autoridad una sociedad que finalmente se va a la calle en forma desesperada y todo el autocuidado es bastante difícil es decir es bastante incontrolable en todo eso y eso ha generado no solamente los rebrotes sino que ha llevado a modificaciones digamos dentro del propio COVID y la manera probablemente digamos que se conforme a lo que se dice hoy día incluso de generar nuevas formas de contagio entonces yo diría digamos una parte el Senado lo que yo veo está haciendo labores el gobierno está licitando el 5G el gobierno está pensando en más de 20.000 millones de dólares para inversión en infraestructura para recuperar la economía pero la verdad es que pareciera haber una suerte de contrasentidos con el sentir con la percepción ciudadana no sé si usted está de acuerdo conmigo pero el tema es que hablar de recuperación económica ahí está lo enredado por Guillermo Guillermo yo quería hacer una acotación hoy día hoy la vida gira en torno a esto hoy esto es la vida para la gente ¿ya? la gente se expone la gente juega la gente se comunica la gente maneja toda su vida con esto y esto ha sido el gran ausente en la pandemia esto ha sido el gran ausente hoy día yo te puedo asegurar que cualquier campaña de educación que hagamos es mucho menos efectiva para la gente que una alarma bajada por una aplicación que le diga oye tu teléfono estuvo cerca de un teléfono que maneja una persona que está positiva esto no lo hemos usado y esto debería ser clave y para esto debe ser una modificación legal senador para poder manejarlas para poder usar las informaciones clínicas de los pacientes y bajarlas a las aplicaciones si yo tuviese un sistema para trazar por GPS los teléfonos nosotros habría el trabajo habría sido mucho más sencillo para ubicar a los pacientes que son que son positivos y advertirle advertirle a los ciudadanos oye ojo han nacido en PCR porque tú la semana pasada estuviste con una persona le usa tal teléfono y que hoy día se hizo el PCR y salió positivo yo creo que eso es mucho más efectivo que cualquier campaña de educación que hagamos y la gente vive en torno a esto ya vamos cerrando breve por favor no sé si Kenneth Alexis quien de ustedes senador por favor y bueno gracias Alexis mira Mario tiene toda la razón o sea el mundo queramos o no entramos a un mundo digital la pandemia lo único que hizo fue acelerar esta transición digital pero hay que hacerlo con ciberseguridad de forma segura con protección de datos personales y no hay ningún inconveniente o sea se puede perfectamente anonimizar y eso ayuda incluso a tener mejor política pública entonces ahora sí vamos a tener que sí o sí hacer que todo esto que ha costado mucho la ficha electrónica el que los municipios estén digitalizados vamos a tener que hacerlo yo los invito a que esto sea parte de lo que yo propuesto como la república digital la república digital por la razón a la fuerza como dicen nuestros cubos por la razón a la fuerza de los datos nos van a ayudar a tomar mejores decisiones poder actuar y también dar oportunidad a muchísima gente ir a ayudar a todos aquellos que así lo dicen muchas gracias por difundir estas cosas Guillermo yo creo que es un extraordinario programa y este es un tema muy relevante para el país ahora dejo plantear un tema que va muy de la mano con lo que dice el doctor Villalobo y lo que dice el senador ojo hace algunos años atrás yo era un mocoso cuando participé de las primeras campañas políticas y nosotros tomábamos datos por allá por el año 2000 me acuerdo las campañas aquellas tomábamos datos en relación al RUD el nombre preguntábamos encuestábamos y qué se yo qué cosas le gustaba la gente qué cosas no cómo podíamos ir armando un plan comunal o un plan de gobierno hoy día cuando tú vas a la feria hablas con la señora Juanita con el señor Villalobos que andan comprando tomate en la feria tú le preguntas su RUD y en muchas ocasiones y así en miedo te lo dicen te lo dicen pregúntales el teléfono no te lo dan y eso es lo que está diciendo Mario y lo que está diciendo Kenneth en cuanto a lo que es al final el aparato en la vida diaria pues saben que les vaya a mandar el whatsapp que les va a mandar mensajes que los va a estar llamando les da lo mismo si les va a ir el RUD que creo que es bastante más peligroso pero les pides el teléfono y te lo niegan termino con eso un abrazo a todos muchas gracias Mario Kenneth Alexis y la verdad un poco para que usted que nos está viendo en su casa es decir sí empezamos por lo que es la pandemia plebiscito a la transversalidad de la problemática pero al final estamos llegando de que el ciudadano necesita una conexión con el Estado y esa conexión Mario lo decía se representa por lo que es el teléfono por ejemplo pero también se refleja por la capacidad del Estado de procesar los datos de todos y poder dar respuesta oportuna a lo que se requiere y eso no es para ni la izquierda ni la derecha es solamente eficiencia del Estado es mucho más simple Exactamente entonces hoy día cuando mucha gente está pensando en Celestino Córdoba lo que le pasó a los Calderón que está pasando una serie de cosas hay cosas que son más relevantes y que lo queremos dejar en su casa a ustedes que nos están siguiendo para que la conversen tenemos que recuperar la confianza y la confianza se recupera no solamente en la autoridad sino que conversando entre nosotros así que muchas gracias Mario espero que no sea la última vez que nos visite Kenneth que siempre está con nosotros así que muchas gracias Alexi también para ti que tengan una muy buena fin de semana y semana en lo que corresponde